El día de ayer pregunté qué significaba una frase, casi terminando el video, porque según yo decía, cu**e su madre o algo así, y no nada que ver, Juan me puso, toma agua de boldo, y yo entendí, claro, porque ya me había quedado fuera del contexto de lo que había preguntado, entonces le puse para que hable bien, porque literalmente yo no hablo bien, entonces le puse para que hable bien, y dije, bueno, capaz me está dando la receta para que yo aprenda a hablar bien, pero no, resulta que la frase que dice, acá nos dice Claudio, lo que dice el hombre es, toma agua de boldo, o sea, toma a hueón, a huevonao, chicha y tomate, chucha tu madre, y bueno, eso era lo que significaba, yo pensé que me mandaba tomar agua de boldo para que aprenda a hablar, pero no, nada que ver, este video está genial, gente, si no lo vieron, el de la canción de doble sentido de los chilenos, de Nilda Moya, que sin duda está buenísimo, también me recomendaron en ese video que reaccione a Clavel, sin duda este es un humor campesino muy bueno, y se los quiero compartir a ustedes para que nos divirtamos juntos, ya estamos llegando a fin de mes, y hay que liberar las malas energías para entrar al mes con todos, así que vamos a alegrarnos un poquito y a reírnos, que nunca está de más reírse, y de paso los invito a que se suscriban y dejen un buen me gusta, que eso me ayuda un montón, como pueden ver, hoy estoy el martes, porque hoy es, ¿hoy es Marte? Literalmente, hoy es Marte, coincidió justito, porque dije, bueno, voy a poner una imagen tipo del espacio o algo así, ustedes saben que yo soy bastante ahuevonao, entonces como que, cuando a veces estoy conversando con alguien, quedo como, ¿vieron el dicho que dice, uy, estás en las nubes? No, yo estoy el martes, porque soy un nivel just de ahuevonao, así que nada, vamos a comenzar. Esta es una novedad, porque es la primera vez que se presentan juntos en un escenario, ambos son talquinos, uno del interior y otro no tanto, y ambos han cultivado durante muchos años el humor campesino con toda esa picardía chilena que nos caracteriza. Esta noche van a encontrarse por primera vez con un desafío de payas y canciones. Queridos amigos, con el aplauso de ustedes en el escenario del Patagual, quedan Lalo Vilches y el Clavel. Clavel. Wow, Lalo Vilches nunca lo vi, nunca lo vi. Pero el humor chileno es muy peculiar porque tiene doble sentido casi todas las veces, te morís de risa, literalmente, por eso me gusta mucho. Es un capo el Clavel, es un capo. Y no es la primera vez que me lo recomiendan, ya hace un montón de veces que me lo vienen recomendando. Hola. Buenas noches mis amigos, desde Arica a Punta Arenas, el Patagual te entrega del humano y lo divino. Somos cantores sencillos que admiramos el saber, de aquellos que por doquier van sembrando el contento. Somos risa, canto y tiempo. Somos Lalo Vilches y el Clavel. El Clavel. Vamos. Saluda. Ah. Saluda. Que me salude, hombre. Soy yo literal. ¿Para qué? Es gente educada el saludar. Es gente educada será, pero de los tontos también, pues. Sí, por eso saluda. Pero, ¿cómo te va a saludar? Te saludé recién allá, chan. Andamos tres días juntos y querés que te salude. Me estáis hueviendo. Llamo una semana juntos, sale hasta en la foto carnea al lado mío. ¿Y querés que lo salude? Salud. Si hay tres meses en mi casa, te lo hayas comido todo. Hasta a mí, señora. Pero, ¿qué ha pasado? Estás en la casa. ¿Y querés que te salude? Salúdame a la gente, hombre. Al pueblo, a Chile, al mundo. No estáis brutos. Perdón. Hola. ¿Cómo te llamé? ¿Qué importa a mí? En verso, en verso. ¿Qué dijo? ¿Qué me importa a mí? Dijo. ¿Cómo te llamé? ¿Qué importa a mí? En verso, en verso. En verso, en verso. Ah, ya. Señores, yo me presento. Soy un hombre sin igual. Y también estoy contento de estar en el Patagual. Yo no soy un gran poeta, como lo dice que es él. Soy un hombre campesino. Soy simplemente el clavel. ¡Eh! Bien, bien, bien. Y eso que es bruto. Póngale, pachona, ¿eh? Póngale, pachona usted, ¿eh? Me estás tirando cuentos. Lo bruto no se te quita y la teja se te corre. Por tus pies no corre agüita, ni jabón, ni piedra pome. Por tu cabeza caminan cosas que mejor no cuento. Y en tu bolsillo se anidan pin trafas y mal aliento. Eso no lo entendí. Póngale, 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 póngale. Alto, caballerito, pachatalo a uno también. No sé yo. ¿Y qué más? Alímpiate bien la boca cuando olís de mi persona. Porque el hombre campesino la traición no la perdona. Siempre me miráis en menos presumiendo que eres rico. Y este guacito que es pobre, te pasa hasta para la micro. Eso sí, no estemos con eso. Póngale, pachona. No estemos con eso, chicos. Que me hay prestado platita, reconozco, soy sincero. Al igual que tu hermanita que me la prestó primero. Sí, pues también. Hombre agradecido, también reconozco ahora. Sí, hija. Monté al caballo de tu tío y al ayego de tu señora. Eso. Póngale, póngale, póngale. Lindo, caballerito, caballerito. Y bien vestidito para hablar tanta cuestión. Póngale. Claro, yo te voy a enseñar, yo te voy a enseñar. En la vida hay que ser sano, sencillo y muy caballero. Que a la vaca se le olvida que alguna es juez ternero. La plata y la fama a veces suelen ser como espejismo. No te pongas ahí agrandado, trata de ser siempre el mismo. Obvio. Muy buena frase. Bien, bien, bien. Póngale. Aplauso, 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 aplauso. Esa respuesta me gustó. Mejor no armemos camorra. No saquemos trapos al sol, no haya que dar la escoba. Eh, ve, ve, en eso tenéis razón. Está ahí hablando de más. Mi familia está en la casa, no le traigáis nada para acá. Y mi madre a mí me lo dijo y me dio buenas razones. Qué mejor andar solito que acompañado. Eh, eh, eh. Qué hueones. Eh, eh. Tienes razón, tienes razón. Hagamos lo que vinimos a hacer, a contar lindos chistes. Bueno. A cantarle a la gente y a contar lo que nos ocurrió. Cuenta, cuenta lo que nos ocurrió recién atrás. Ah, claro, yo le voy a contarle, oiga, ¿sabes que veníamos preparados nosotros con un Lalo Ilche, ah? Eso es cierto. Claro, para contarle un show bueno, canciones simpáticas, chistes, doble sentido. Los traíamos toditos arreglados ya, pero nos falta nunca el que se a perder la fiesta, oiga. Estábamos allá, Chalo, mejor, cuando un chunca ayer lo dijo, a ver, ¿y ustedes quiénes son? Somos artistas, pues. ¿Y qué vienen a hacer? Un show, pues, ¿no? Sí. Y dijo, ¿lo traen preparados? Sí, dije, yo lo traigo preparados. A ver, muéstremelo, mejor. Se lo mostré, pues. Bastante grueso, mejor. Y muy largo. El humilde. ¿No saben que estamos en la televisión aquí, mejor? Sí, sí. Entonces, pues, aquí se cuentan puros chistes blanquitos, porque estamos para la tele. ¿Cierto, Lalo? Sí, que cuente un chiste blanquito usted. Háganle caso. Así que por eso, yo voy a hacer lo que dijo el caballero, lo siento mucho por usted. Pero, a la una, a la dos, ya no me fui. Empecé. Iba la caperucita roja por el bosque. ¿Ves? 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 A propósito del bosque, en el bosque, yo te voy a contar, Clavel, existen hierbas. Sí. Las hierbas son buenas para la medicina. Exactamente. Si tenemos artritis, por ejemplo, las hierbas son muy buenas. Las hierbas, oiga, la manzanilla es buena para las rodillas. Sí. Por ejemplo, la medicina tradicional te da la cloroquina. Claro. La menta con agüita es buena para la guatita. También te da el metratexato. El peromoto, bueno para el que también. Bueno, déjame contar, hombre. La homeopatía te mira por la cuenca del ojo y te dice apis. Claro. Veneno, si tienes inflamación. El apio es bueno para la inflamación. No, apis, veneno de abeja. Yo tengo dos inflamaciones aquí, ¿qué crees? El cartílago de león. Claro. ¿Castiga fuerte al león? El cartílago de león también. Claro. Fíjate que las hierbas son buenas de todas estas cuestiones. El poleo es bueno para el... El poleo... ¿Ah? Claro. En todo caso... El matico. Oye, ¿pa' qué es bueno el matico, hombre? El matico es bueno para... No he tomado nunca yo de... ¿No? Bueno, la zarzamora te cuento yo de que es buena. Claro, el zamorano también, el zamorano bueno. El zamorano, ¿y pa' qué es bueno? ¿El zamorano? Sí. Es bueno para jugar a la pelota. Pero, ¿qué tiene que ver eso? Estamos con hierbas nosotros. Ah, de hierbas, perdón. En homeopatía la fórmica te cura la artritis. ¿La fórmica cura la artritis? Ah, o sea, que si uno es bueno para formicar, no le da nada artritis. No, 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 no. La fórmica, hombre. El ácido fórmico. La hormiga lo tiene. Ah, la hormiga lo tiene. Ah, la hormiga lo tiene. O sea, que si uno come alta hormiga, se pone bueno para formicar. Quédate callado, hombre. Escúchame un poco. Es el caballero que está contento allá atrás. Está con mi hormiga. Bueno, el dato que me dio es claer. ¡Cállate, hombre! Va a llegar comiendo hormiga en una cuchara. Literal. Hermano, qué buena con mi hormiga. Oye. Yo no, yo no como nunca hormiga. ¿Para qué? Mira. Escucha mejor, hombre, escucha. ¿Tu señora también come hormiga? ¿Eh? ¿La raíz de qué? La raíz de la zarzamora, le voy a decir a toda la gente, a todo Chile y al mundo. La raíz de la zarzamora cura la artritis. Tú echas un poquito de raíz de zarzamora en agua caliente. Sí, así estoy yo. Y después te la tomas. Caliente. El sauce, la variante del sauce que se llama culen, también cura la artritis y el reumatismo. Ajá. Echas un poquito de cascarita y te la tomas también. Pero en ese orden. Primero la zarzamora y después el culen. Conclusión, ojo, para que no tengas artritis ni reumatismo, culen detrás de la zarzamora. Eso es lo que tiene que hacer. Mucha vuelta. Ya, no, sí, entendí ya. ¿Sabes que...? ¿Sí? Sí, 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 entendí. Bueno, buena. Yo también tengo una hierbita buena. ¿Qué hierba conoces tú? Tengo una hierbita buena yo, oiga, para el remedio también. ¿Cuál es? Cuenta, cuenta. Para toda la gente presente, las damas presentes, que andan preocupadas de adelgazar sus siluetas para ir a la playa, para mostrar sus trajeaños de cuero conejo aquí, chiquillos. Oye, oye, ¿de qué hierba vais a hablar, eh? De la hierba que tengo yo para que adelgacen, chiquillas. No anden nada pagando en los gimnasios, ni corriendo, haciendo peces, cuestiones. Yo le voy a dar un dato bueno para adelgazar. El migo. El migo, ese bueno lo conozco. El migo es una hierba para adelgazar. Se llama migo, caballero, de verdad. Es un arbolito chico que da frutos pericárpicos. Exactamente, chiquitito. Se llama migo. Así que a todas las damas, atención, por favor, que le voy a enseñar a usar el migo. Usted, señor... Migo gordito. Cumple el migo en la farmacia homopatía, se lo lleva para la casa y lo calienta a baño María. Mientras tanto está calentando el migo, se va para la ducha, se echa una buena bañada, se seca, se perjuma y se acuesta y se refiega con migo. Eh, muy bien. Pensé que iba a decir mi gordito. Le tengo un canto. ¿De verdad? Le tengo un canto conmigo. Enseñaselo a la gente y lo cantamos retodito. A ver, vamos a ver. Yo digo el estribillo. Si quiere adelgazar... Eso, mire. Ahí, ahí. ¡Refiéguese conmigo! Dicenme que... Ahí, probemos, probemos, probemos. Si quiere adelgazar... ¡Refiéguese conmigo! Si quiere usted engordar... ¡Refiéguese conmigo! ¿Ve, chabonete? Ya, ya. ¿Están listos? ¡De la salen! El migo es una hierbita... Que nace en la cordillera... ¡Esta! ...cura con lo mal y se usa de mil maneras... Le voy a enseñar, mijita... Cómo lo tiene que hacer... Conmigo puede curarse... Conmigo lo puede hacer... Conmigo puede curarse... Conmigo lo puede hacer... Si quiere adelgazar... ¡Refiéguese conmigo! Si quiere usted engordar... ¡Refiéguese conmigo... Si quiere adelgazar... ¡Refiéguese conmigo! Si quiere usted engordar... ¡Refiéguese conmigo! ¡Es bueno el migo! ¡Tu señora se refriega conmigo! ¡Tu señora se refriega conmigo! ¿Y la tuya también, po'? No, si está es bueno... Así que... Oye, a propósito... ¡Este no estaba triste, hombre! Y es que lo que me ha dicho también... Me le ocurrió darle el dato a mi mujer... Que el migo era buena para adelgazar... Adelgazó y puso buena moza... Y ahora le puso más celosa también... Razón tendrá, pues... Oiga, celosa, celosa, celosa... Y ya me tiene enfermo a mujer... Ya no puede ser más celosa... ¿Qué le pasa? ¿Qué tanto celo? Está celosa... Se le metió en la cabeza... Pero se le metió de tanto celo... Que los dos hijos menores... No son nada mío... ¿Qué le está diciendo la verdad? ¡Celosa! Oiga, ¿sabe qué? ¡Venta su porquería mujer que tiene mejor! ¿Cree usted que la puede venderla mejor? Claro, no falta el tonto que la compre... Claro... ¿Y si se la cambio por la suya? Bueno, está interesante... No, pero la suya está muy usada... Antes era muy común... Esto es del 2001... Antes era muy común hacer este tipo de chistes... Hoy en día creo que... Son muy cancelables... Yo creo que la puedo venderla mejor, ¿ah? Véndela... ¿Usted la quiere comprar? Yo te la compro... Yo te la compro... ¿Quién está dispuesta ahí en todos lados? Yo te la compro... ¿Cuánto pedís por tu mujer? ¿Cuánto pedís? ¿Cuánto pedís? Al pérdete unos 9 millones... Le descuento un descuento al amigo... 8 millones de pesos... 8 millones de pesos... ¿Y no creéis que está un poquito cara, hombre? ¿Cómo que cara y todo lo que le he metido? ¿Qué? Canta... Me favorece a una... Canta los celos... ¿Qué capo, boludo? Bueno, espero que... Espero que nadie se lo tome a mal, ¿no? Porque no va a faltar el que se ofenda por estos chistes... Son chistes... Son chistes de antes... Y bueno... El humor siempre está... ¡Eso! ¡Eso! ¡Dejela solita! ¡Dejela tranquila! ¡No le diga nada! ¡La mujer celosa! ¡Que por cualquier cosa se pone pesada! ¡Ojo a la trinillo, ah! ¡Dejela solita! ¡Dejela tranquila! ¡No le diga nada! ¡Es interesante! ¡La mujer celosa! ¡Dicen ustedes! ¡Qué más quieren donar! ¡La mujer celosa! ¡Ya, para, para, para! ¿Se la prendieron? ¡Se la prendieron ustedes! ¡Es interesante! ¡Es interesante! ¡La mujer celosa! El día que aprenda a cantar este lo vamos a hacer bien, ¿ah? ¡Sí! Cuando yo diga, es interesante, la mujer celosa, me dicen ustedes, ¿ya? ¡Vamos, vamos! ¡Estamos listos! ¡Es interesante! ¡La mujer celosa! ¡Es más que rendona! ¡La mujer celosa! ¡Pero es egoísta! ¡La mujer celosa! ¡No cree que nadie... ¡Le ocupe su cosa! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Un consejo para la rama! ¡Que tiene el marido celoso! ¡No existe en Chile, pero por si acaso! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ya! ¡Y dele la mecha! ¡Póngale unos palos! ¡Déjenlo botado! ¡Es interesante! ¡La mujer celosa! Es más que de entona, la mujer celosa Pero es egoísta, la mujer celosa No quiere que nadie le ocupe su cosa Le ocupe su cosa, le ocupe su cosa Mire que tal esta mujer celosa A mí me gustaría, me gustaría darle un verso A lo más lindo que hizo Dios en la tierra Pero primero vamos a hablar de lo que pasa con la... Vamos a hablar primero de por qué nos enseñan las tonteras nosotros Ya está, ¿le parece? ¿Cómo es tanta cuestión? ¿Por qué no nos enseñan a hacer versos? Él dice tanta tontera Fíjese que se ha fijado que nos enseñan cosas Que nunca vamos a ocupar en la vida ¿Qué culpa tengo yo que él no ocupe la cosa de él? Nos enseñan la guerra de las cruzadas ¿Qué me importa a mí que la guerra haya... Que hay que estudiar a Napoleón Bonaparte Y a mí que me importa que Napoleón tuviera Bonaparte o no la tuviera Al mexicano Amado Nervo ¿Al que le gustaba a la hermana de él? Es que a la hermana de él le gusta la poesía entonces Hay que estudiar a Salvador Dalí y su mujer Gala Claro, cuando la llamaba él decía Venga pa' acá Gala le decía El teorema de Pitágoras Que la suma de los cuadrantes Construidos sobre los... Ay, no, lo cortaron ahí Ya, pues canté o no Porque hay que estudiar, por ejemplo Que es bueno, mira, escucha Que hay que aprenderse a Becker Eso sí es importante ¿A Becker? ¿Quién fue Becker? Hizo rimas por el mundo Hizo rimas por el mundo, claro ¿Por qué no nos enseñan quién es o quién fue Pablo Neruda? ¡Eso! ¿Quién fue Pablo Neruda? Hizo rimas por el mundo Ah, hizo rimas por el mundo ¿Quién es y quién fue Gabriela Mistral? Ah, ¿quién fue Gabriela Mistral? Hizo rimas por el mundo Ah ¿Por qué no nos enseñan quién es Lalo Vilches? ¿Y quién es Lalo Vilches? Hace rimas por el mundo Ah, en ese caso deberían enseñarles quién es el Clael entonces, vos ¿Y qué hace el Clavel, hombre? El Clael es el que se quede en tu casa cuando andáis haciendo rimas por el mundo ¿Quién es? Es mi muera la gente que... Tomá Ayúdame, ayúdame, yo digo ¿Quién le doy duro al guitarrón? Pa' que suene su cuestión ¿Eso lo dicen ustedes, ya? ¡Tambolito! La otra parte también ¿Ah? La otra parte también La otra parte dice Le pego una serrucha Pa' que suene su cuestión, dice ahí Su burra Ahí Le doy duro al guitarrón Pa' que suene su cuestión Le pego una serrucha Pa' que suene su... ¿Lo aprendieron? ¡Tambolito! Cuidadito con el guitarrón, chacuas de allá arriba El sonido aquí se prueba Y no suena tu burrán Enséñatelo Me invitaron mis amigos a una fiesta popular Enséñatelo, hombre Allá habría pan y vino y niñas para bailar ¡Eso! La guitarra que llevaba no me quiso responder Dale duro al guitarrón No me sonaron las cuerdas No me dieron de comer Le doy duro al guitarrón Le pego una serrucha Pa' que suene su cuestión Le doy duro al guitarrón Le pego una serrucha Ya que suena tu burrán El sonido aquí se prueba Y no suena tu burrán Bueno, para arriba Lo que me gusta de ellos es que conectan muy bien con la gente O sea, hacen partícipe a la gente de su show Eso está bueno porque genera una interacción con el público Y se torna más entretenido el show ¿Qué opinan ustedes? Me gusta a mí Somos el pueblo chileno El pueblo para arriba La Diosicacia es nuestro pueblo Oye, pero yo quiero saludar a lo más lindo que hizo Dios en la tierra a la mujer Que vaya a estar saludando si no soy capaz tampoco Lo más lindo que hizo Dios la mujer Mira, un versito para ti mujer Eso Como una luz en el cielo dejando una estelada Es tu figura amada para muchos ojos bellos Y esperanzas con anhelos Se juntan a la ilusión Para formar la expresión Más pura que tiene el alma Mujer, tú rompes la calma De aquello que llaman amor ¡Qué poeta! Le ponés altamente Poesía pura, hombre Pódenle una pura ¿Qué le vas a hacer poesía pura eso? ¡Esto es poesía pura! A ver Un proyecto de hombre Cuya construcción no tuvo lógica Te invito a mi casa Te invito a mi casa a darte un baño de civilización Para que no te hundas en tu colchón de la ignorancia Esto es muy 2024 Así nos tratan a los hombres ¡Apréndeme a mí! ¡A la una, dos, ya le me fui! ¡Eja! ¡Hola, hermano mío! ¿Por qué se está gritando? ¡Ya, ya, ya! Póndele, póndele ¡A la una, dos, ya le me fui! ¡Del cielo que hay una vaca! ¡Está bonita! ¡Ahora sí! ¡Del cielo que hay una vaca! ¡Tiene mucho ráctilo! ¡Amarrá con un cordel! ¡El que lo encuentre es pa' él! ¡Esta es la poesía! Por lo menos te un buen asado ¡Esta es la poesía! ¡El domingo allá en la cancha Encochinamos la media! ¡Sí! ¡Lalito la bola blanca! ¡El Clavel la bola negras! ¡Pare que me jodió! ¡Póndele, póndele, póndele! ¡No, yo lo voy a ponerle! ¡Aquí tenéis poesía pura nomás! ¡Échale, no más! ¡Te apuesto a la gente y me va a decir! ¡Eso, Clavel! ¡Eso es la poesía pura nomás! ¡A la una, dos, ya le me fui! ¡Ayer pasé por tu casa! ¡Me limpiaste el vidrio delantero! ¡Mañana voy a pasar de nuevo! ¡Para que me limpie el trasero! ¡Eso, pues! ¡Eso, pues! ¡Eso, pues! ¡Eso con puros dichos! Y Chile está lleno de dichos Y nosotros nos vamos a despedir Con este canto de dichos A ver Por un momento ya aprenderemos Dichos que quizá ya conocemos Cosas que dicen en el lugar Donde nosotros vamos a cantar Por ejemplo, dicen en Chiloé Que el que haya ido vuelve otra vez Por ejemplo, dicen en Chiloé Que el que haya ido vuelve otra vez Dicen que dicen allá en Golbea La gente es linda aunque no lo crea Dicen que dicen en Talagante Que venga el búho desde los Andes Dicen que dicen en Chimbarombo Chirin, bim, bim, chirin, bim, bongó ¡Se la aprendieron! ¡Ahora le toca a ustedes! ¡A la una, dos, yo la me juic! ¡Cuidadito con Campeana! ¿Cómo es que dicen allá en Golbea? La gente es linda aunque no lo crea Así es, la gente es linda aunque no lo crea ¡De nuevo! ¿Cómo es que dicen allá en Golbea? Bien, bien ¿Cómo dicen en Talagante? ¡Y la gente es linda aunque no lo crea! ¡No es gracia! Mejor vamos a cantar al Ocho Ocho que se sepan todas, ¿eh? Venid y bajamos todos No, esa no ¡Ya, de nuevo! ¿Cómo es que dicen allá en Golbea? ¿Cómo es que dicen en Talagante? ¡Que venga el búho desde los Andes! ¿Cómo es que dicen en Chimbarombo? ¡Muchas gracias! ¡Qué capos! ¡Son unos capos! ¡Tremendo show se mandaron! ¡Con el aplauso del Patagual! Sí, sí, no, se merecen tremendo aplauso Por lo que he visto ellos nunca estuvieron en el Festival de Viña del Mar Me hubiera gustado que estuvieran alguna vez en alguna presentación Se me pasó súper rápido El show demora 21 minutos Y se me hizo súper rápido Porque es súper entretenido Y hace partícipe a la gente Y eso es lo que más a mí personalmente me gusta Que hagan partícipe al público ¡Qué lindo decir esto! ¡Qué buen humor que tienen los campesinos en Chile! La verdad que me divertí un montón Quiero seguir viendo más videos así Así que acepto recomendaciones en los comentarios No olviden suscribirse y dejar un buen me gusta Que eso me ayuda un montón Y si pueden compartir el video me ayudan aún más Gracias por ver el video Y nos vemos en uno próximo